La situación de la clase trabajadora venezolana es grave. La canasta alimentaria es superior a los 500 dólares. La canasta básica está alrededor de los 1.000 dólares. Los ingresos se han bonificado, el salario está congelado y en consecuencia las prestaciones sociales se diluyeron. En medio de esta alarmante situación, subyace un drama silencioso en el seno de los hogares. Me refiero al trabajo de cuidados en Venezuela. Porque en el capitalismo, el trabajo de cuidado a las infancias, a las personas mayores con discapacidad o con enfermedades crónicas, incluso las labores de autocuidado, están invisibilizadas y se trata de neutralizar todas las formas de remuneración, aunque estas le generen ganancias directas a los capitalistas. Y resulta que la gran mayoría de estas labores son realizadas por mujeres. En el 75% de los hogares venezolanos son las mujeres las que cuidan. Y en el 54% son las mujeres quienes también garantizan los ingresos. Además, por la crisis, por la falta de protección estatal y por los problemas en los servicios públicos, las labores de cuidado no remunerados están aumentando. Por ejemplo, debido a los problemas en el sistema educativo, las infancias no acuden regularmente al aula de clases y esto genera un aumento en el tiempo de cuidados. Lo mismo ocurre por la falta de atención médica a las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas. Las mujeres tienen que inventar mil formas para lograr sobrevivir al tiempo en el que realizan las labores de cuidados para las familias que tienen a su cargo. Hay que decirlo, en Venezuela, el peso de la crisis ha recaído sobre la clase trabajadora, pero en especial ha recaído sobre los hombros de las mujeres trabajadoras invisibilizadas a pesar de ser las grandes proveedoras de bienestar y cuidado.